lo ha dejado muy claro. Irán tiene derecho a utilizar el poder nuclear civil con fines pacíficos. Sin embargo, no tiene derecho a utilizar un programa de armas nucleares. Y el objetivo de estas negociaciones será subrayar la preocupación de toda la comunidad internacional en lo que se refiere a las acciones de Irán y a sus intenciones. Esperamos que Irán llegue a estas negociaciones en el mismo espíritu en el que se le ha ofrecido entrar.